qué tal amigos mire les comparto ya nos llegó material para otro para otro proyecto vamos a hacer unas protecciones con cédula 30 de media pulgada y r200 pues nos llegó el material aquí lo tenemos y vamos a empezar a cortar va a ser de marco de r200 y este va a ser entrelazado escaloneado y combinado con cédula 30 les comparto ahorita ya posicionamos lo que es nuestra máquina vamos a hacer los corte 45 entonces aquí solamente un consejo vamos a ahora les comento las máquinas traen una calibración de fábrica supuestamente aquí nosotros tenemos los grados a los que vamos a cortar pero si se dan cuenta no coincide entonces estábamos teniendo unos cortes abiertos al momento de ensamblarlos se quedaban abiertos entonces nosotros lo calibramos con la escuadra y ya quedó listo para que nos quede muy bien miren les comparto este de esa manera es como como yo les puedo mostrar que vean el que está cortado exactamente a 45 grados con esta escuadra que tenemos nosotros es muy útil en en el taller siempre nos ayuda para sacar trazos y medidas entonces con esto miren si lo pueden ver en la parte de atrás está está muy bien pegada lo que es la regla entonces con eso nosotros aseguramos que aquí el empalme con la otra pieza nos va a dar exactamente ahí lo pueden este checar espero que lo puedan apreciar si entonces queda muy bien y ya está esta es la línea que lleva en la parte de atrás si aquí nosotros nos estamos ayudando de esta otra parte porque esta máquina en realidad está utiliza como una pulgada y media dos pulgadas el disco y ya no quiere bajar entonces la manera de que nosotros lo estamos trabajando es así claro siempre con mucha precaución este para que nos rinda más este el producto si esta es la manera de que hacemos los cortes en 45 grados para que cuando ya estén al momento de soldar nos quede muy bien muy bien empalmado miren este les comparto ya estamos armando esta esta protección este pues es un poquito más diferente nada más lo que les quiero comentar al momento de que la vamos armando el área de esta ventana si se puede ver ahí más o menos el modelo como estos son corte y acomodado esta pieza termina aquí empieza de este lado y tenemos que dejar un área libre entonces a ella aquella de allá es invertida entonces empezamos de aquí le medimos aquí le damos la separación y dejamos un área libre si en la parte de aquí en medio le vamos a poner tres tres tubos yo le estoy poniendo tubo cédula 30 para que tenga mayor resistencia ya que esto es una es una protección no es una una ventana de vista está este tubo cédula va en este lado y este va en el área de acá arriba y entonces nosotros ahorita lo que hicimos fueron lo más este complicado es acomodar estas piezas porque no son hasta arriba entonces aquí ahorita vamos a escuadrar ya tenemos lo que son nuestras marcas de la distancia que necesitamos entre el lado y lado igualmente de este lado ya tenemos una marca y nos estamos apoyando ahí de lo que son unas unas piezas de estas de sujeción rápida de goma y de las escuadras magnéticas para que nos detengan las piezas y así mismo poder sacar toda la medida de las de los tubos internos ahorita sacamos lo que es este este tubo interno el de arriba y el de abajo si entonces vamos a ver lo vamos a soldar primero lo punteamos todo ya que esté bien acomodado ya le damos la soldadura la soldadura final si este es un perfil r200 calibre 18 y nosotros lo estamos soldando con electrodo del 6013 de un octavo que es muy muy bueno para esta para este material hace muy buen aporte y y quema muy bien la soldadura nosotros tenemos una una máquina y de transformador y todavía lo estamos quemando a a 50 amperes en cada lado hay variaciones en en el amperaje nosotros tenemos una buena toma de luz está está muy cerca de la mufa y nos nos llega muy bien la la energía entonces la máquina pues también tiene que ver en la máquina que tenemos nosotros es muy buena respecto a que nos da el amperaje que es y no tenemos problema para para que no suelde si déjenme su comentario y los invito a que se suscriban y que sigan dejando su opinión me da mucho gusto de que sigamos aquí en este canal compartiendo las ideas si pueden ver aquí la vista de esta de esta protección ahorita tenemos esta primera pero van a ser dos entonces ahorita como lo vamos haciendo les voy a compartir de esta esta parte les muestro es la parte de atrás les muestro como ya están las piezas todas todas empalmadas miren si ahora el del otro lado está punteado simplemente para que nos dieran las distancias y poder este soldar todo pero como pueden pueden ver las medidas están bien y de esta manera ahí es donde le vamos a soldar todas las uniones le vamos a soldar todo lo que son los remates esto lo vamos a soldar este también aquí y de este lado pues si se fijan tenemos muy buena unión entonces hay que meterle soldadura podemos soldarle con la 332 que es delgadita o o la de un octavo sin ningún problema si este nada más hay que ajustar el amperaje de la máquina y listo esta es la vista de arriba de esta protección todavía le falta lo que son los tubos pero les quise mostrar cómo se ve cuando estás empezando a armar y las piezas se cortan exactamente a la medida que se necesitan entonces con esto tenemos que tener muy buena unión en nuestras piezas si esto ya está también arreglado vamos a soldar y para que al momento de desbastar o pulir la unión quede muy bien ya está la pieza miren ya está soldada aquí tienen los tubos que es el tubo cedula 30 y los r200 y ya está todo soldado ya simplemente hay que desbastar fondear y pintar ok y esta es una protección ahorita vamos a empezar a hacer la otra igual mismo proceso y posiblemente aquí como estamos viendo el modelo está está bien así pero tal vez le vamos a poner aquí un travesaño para que sea más cerrado y haga contraste entonces yo creo que si le vamos a poner otra pieza aquí ahorita dependiendo de lo que nos decide el cliente ese es lo que se le va a hacer este pues miren aquí está la protección ya la terminamos ya ahorita se está desbastando la soldadura lo que se tiene que desbastar siempre es lo que le comentaba de este este tubo ya quedó entonces a mí me gustó bien me gustó bien esta esta protección no sé ustedes qué les parece déjenme su comentario miren es algo entre tubo cedula 30 y r200 lo vamos a pintar de color gris y va a quedar muy bien como ven el diseño pues yo creo que es algo pues no es ni ni verticales ni horizontales todo está combinado pero va a tener muy buena vista y muchísimas gracias por visitarnos y espero que sigan aquí apoyándonos a nosotros regálenos un like y suscríbanse y activan la campanita de notificaciones y y y y y y y y y